Muy buen día, estamos aquí en esta ocasión platicando con el maestro Ramón Moreno, quien nos viene a presentar su nuevo libro, Cuentos para Guillermo, en el cual vamos a platicar de qué se trata el libro, cuándo es la presentación y sobre todo dónde podrán adquirirlo. Así que, maestro, bienvenido. Muchas gracias por el espacio. Gracias a ti, Milton, por la invitación. Con mucha alegría charlar contigo y con el público que te favorece y que me da gusto charlar con ellos. Perfecto. Pues, maestro, me sorprendió cuando me manda lo que es el libro, el cual se hace Cuentos, y uno lo había leído como ensayista, columnista, ahí con nosotros en el diario El Volcán, en algunas otras revistas de Colima, pero siempre hay ensayos y no le conocíamos esta faceta, por lo menos yo no le conocía una faceta de cuentista. No sé si qué nos puede platicar sobre los géneros que toca cuando escribe, ¿no? Debo de ser sincero, ni yo me la conocía. Ah, bueno. Ya somos dos, entonces. Sí, sí. Toda mi vida se ha desarrollado en el ámbito académico. Entonces, cuando yo arrastro la pluma, lo hago en la inmensa mayoría de las ocasiones para escribir, pues eso, notas, ensayos, apuntes, clases, PowerPoint, para eso, ¿no? Que es una cuestión de todo ello académico. Y la creación literaria la fui posponiendo, entonces mi vida ha sido esencialmente académica. Pero con los años, yo creo que como por cuando cumplí los 50, 50 y algo, pues yo creo que por la edad ya encima empecé a cuestionarme abiertamente. Nunca voy a hacer creación literaria cuando esa era mi vocación. Y entonces, en ese momento, cambié de actitud y empecé a atender tanto la escritura de cuento como de novela. Así es que, en cierto sentido, estos son mis primeros cuentos. Ok. Sobre todo, a ver, platiquen, esto sale a partir de un concurso que se llama La Maleta de Hemingway, que patrocina a la Secretaría de Cultura. ¿Cómo es que le interesa el entrar a participar de ese concurso? Bueno, yo me enteré del concurso porque pues está ahí en el ámbito nuestro de la carrera de letras que cuando surgió el concurso hace tres años pasaditos, pues se difundió mucho la carrera y todo el mundo hablaba, tanto colegas como alumnos, con entusiasmo de este proyecto de nuestro querido David Isasaga, que ha sido muy exitoso y le ha sido muy elogiada la iniciativa y el trabajo que él ha hecho estos años en la Secretaría de Cultura con, entre otras cosas, con la maleta de Hemingway. Entonces, yo me enteré como para la primera o segunda ocasión, pero yo andaba distraído en otros asuntos, en los académicos, y lo dejé pasar. Hasta que una hermana mía, que me quiere mucho y yo a ella, que vive en Guadalajara y que trabaja en la Secretaría de Cultura, me dijo, acaba de aparecer la convocatoria del 23, no dejes de enviar tus cuentos, porque yo ya los tenía escritos, los escribí antes de la pandemia. Entonces, pues como que yo dudaba si iban a funcionar o no iban a funcionar y por eso quizá las veces anteriores dejé pasar la oportunidad, pero en esta, gracias a la cicata de mi hermana Dora, yo los envié, los envié. Debo reconocer que con pesimismo, pensé que posiblemente no iban a funcionar. Primeros cuentos, cuentos tardíos, ya estoy viejo, no van a funcionar. Piensa uno que es para jóvenes, ¿no? También cuando no tiene límite de edad tampoco la convocatoria. No tiene límite de edad, por ser un concurso para primera obra, pues sí se piensa en escritores jóvenes. Y entonces, cuando yo leí la convocatoria y vi que no tenía límite de edad, dije, bueno, pues los voy a enviar. Si ya mi hermana no me deja en paz y aquí la convocatoria no me prohíbe taxativamente, pues yo los envío. Y se une a esta larga lista de zapotlenses que han ganado este concurso. En alguna entrevista con David Chazaga nos platicaba que después de la zona metropolitana, Zapotlán y el sur de Jalisco es la que más autores ha aportado, ¿no? Recordemos a Alejandra Alonso con un libro de cuentos, Chuy Quesada con un libro de ensayos. Otra larga lista, Erika, la maestra Erika, que también ganó la convocatoria pasada junto con usted, ¿no? Sí, cinco conmigo, los dos salimos de Guzmán. Entonces, hay un promedio de dos, tres autores por convocatoria de zapotlenses. Y ya apareció el de este año y tenemos por lo menos una, no sé si más, pero por lo menos una ganadora de acá también. Se llama Miriam Darnock, estudiante del décimo semestre. Casi todos los estudiantes subarrestados de la carrera de letra, ¿no? Sí. ¿A qué influye usted que haya tanta presencia de zapotlenses en esta convocatoria? Bueno, ya lo hemos comentado, ya es algo que se suele decir, que la presencia de la literatura en el sur de Jalisco es poderosísima. Y yo ahora, por cuestiones de mi trabajo académico, estoy haciendo una investigación sobre literatura regional y en particular sobre el cuento oral popular. Y he tenido la oportunidad de estarme enterando que hay muchísimos autores, pero que a veces no escriben o no publican en el circuito, digamos, consagrado de las editoriales. Pero ahí están, o sea que tenemos muchos. Para mí ha sido una sorpresa ver que hay tantos, y yo creo que esto es en parte la respuesta. El ámbito y el contexto están ahí, solo que no hay la difusión que debería de haber. Ok, perfecto. Pues bueno, ya entrando en materia, maestros, ¿de qué se trata y cuentos para Guillermo? O sea, lo que he estado leyendo son cuentos muy breves, ¿no? Sí, sí, son cuentos breves. Bueno, Guillermo es un primo mío. Es un primo por parte de mi madre. Y una vez, en un periodo vacacional, que andábamos por la tierra de nuestros orígenes, de Limía, que es la ciudad de Colima, fuimos a la playa y al regresar a la ciudad de Colima, ya cansados, asoleados, pues yo me quedé dormido, pero mi padre, mi hermano, mi hermano mayor, este primo Guillermo, una hija de él, una jovencita de 20 años, se quedaron charlando en el patio para tomar el fresco de la tarde, abajo de un limón muy bonito que tenía mi padre. Y en cierto momento yo me despierto porque oigo la charla y me pongo de pie y me voy a charlar con ellos. Y entonces digo, bueno, pues ¿cómo me incorporo con la charla? Y entonces me acordé de la vez que conocí a mi primo, yo no lo conocía porque él y su familia vivían en la Ciudad de México, vinieron de visita a Colima y ahí los vi a todos, no solo a él, sino un montón de hermanitos, y a mi tía, su madre, y a mi tío, su padre. Y entonces pues era una anécdota graciosa y se la conté. Y le gustó mucho a mi primo. Entonces él me dijo, tienes que escribir eso, después me lo dijo. Digo, no, primo, no, eso es una anécdota, eso no es literatura, así es que no la voy a escribir. Y me insistió tanto, tanto, tanto a mi primo y yo siempre me resistía a escribirlo, incluso una vez estábamos en una fiesta de una sobrina por parte de él, media sobrina mía, y en lugar de dejarme permanecer ahí en la charla, en la fiesta con todos, fue, me encerró en una recámara, me entregó un cuaderno y una pluma y me dijo, no te puedes salir de aquí hasta que no escribas esa historia de cómo conociste a mis padres y a mis hermanas. Por supuesto que no la escribí. Había ahí otra sobrina que estaba planchando una camisa de su esposo porque se iban a ir a un baile o algo así y me puse a platicar con mi sobrina. Estuvo más interesante. Son cuentos muy breves, muy anecdóticos, pero sobre todo con un lenguaje sencillo, ¿no? Directo, muy directo. Así es. Yo procuré, primero, que estos que inicialmente eran anécdotas, que no tenían como principio una idea de lo que debe ser el cuento y, claro, como mi formación académica lo tiene muy bien registrado, pues yo sabía hasta dónde puede jalar uno la cobija y hasta dónde no. Entonces, lo primero que decidí fue, ok, son anécdotas, son recuerdos, pero puedo convertir esa cosita pequeña en una historia. Y entonces decidí alargarlos y ahí es ya la combinación de fantasía y realidad, porque ciertamente lo que digo son hechos que en principio sucedieron, pero ya están muy matizados por el fenómeno literario para construir una historia. Eso en cuanto que se cuenta una historia. Y luego lo otro, lo del lenguaje sencillo, tiene que ver con mi, llamémosle así, posición estética frente a la creación literaria. Yo soy de la idea que la literatura debe recrearse con un lenguaje sencillo para que sea accesible a todo el mundo. Sencillo, pero no simple, no simplón. Fácil de leer, accesible para el público, pero que también lleve la complejidad literaria. Y esa fue mi intención, que hubiese ahí la sencillez del lenguaje común y corriente, es como una charla entre Guillermo y yo, todos los cuentos. Pero creo o fue mi intención tocar el fondo literario y por lo tanto, mi idea es de que en todos los cuentos haya dos historias. La historia inmediata, por ejemplo, una que me mencionan con mucha frecuencia, es el segundo cuento, creo, que se llama Caldo de Pato. Te le causa mucha gracia a la gente que los ha leído. Y digo, pues sí, es la historia del pato y de cómo el destino fue terrible con él, porque en lugar de seguir vivo, terminó en la hoja. En Caldo. Y es algo interesante porque los cuentos se entrecomunican entre ellos y sobre todo esa sencillez de diálogo o de lectura me da también la sensación de que te da esa facilidad, no solo de entender, sino de sentir que estás en una charla familiar, ¿no? Que estás tú escuchando las charlas o las anécdotas familiares y es como si estuvieras platicando con el otro, que en este caso con el autor y el lector, ¿no? Te da también esa facilidad y esa sensación de lenguaje. Así es, fue una de las intenciones. Y esto, otra vez, ahí mete el rabo mi formación de la teoría literaria. Otra idea, otra teoría, aparte de las dos historias que varios autores trabajan esta idea de que toda historia válida debe contar dos historias. La inmediata, la transparente, y una media subterránea que no queda tan evidente, pero que de alguna manera el lector la siente. Y la otra es la teoría del realismo socialista de Isaac Babel. Isaac Babel fue un autor ruso del periodo soviético que inventó, por decirle así, yo no tengo referencia de otros, de esta idea que acabas de decir, de que son textos independientes y cada uno funciona como uno solo, pero que también todos juntos se pueden leer como una sola narrativa. Y en este caso, esa sola narrativa sería, me encantó la imagen que usaste, sería esta charla, charla familiar de sobremesa, ¿no? Después de la comida, después de la cena, te quedas charlando y empiezan a circular las anécdotas, ¿no? Y todo eso tiene esa unidad. Entonces, ese fue otro de los propósitos. Sí, que es muy, ahorita que lo menciona con Isaac Babel, como caballería roja, ¿no? Que son una serie de cuentos de guerra, pero que al final de cuentas está todo interlazado, como un collar, ¿no? Cada perlita es individual, pero en realidad todo va junto. Y es muy parecido a lo que podemos encontrar en cuentos para Guillermo, ¿no? Esa familiaridad y esa unión de entre cuentos, ¿no? De entre historias. Sí, esa fue mi intención. Quizá no me quedó también como Babel, porque Babel es un genio de la literatura y yo soy un aprendiz, pero sí, esa fue la intención. Y también es parte de la literatura, las historias construidas a partir de las historias familiares, ¿no? No sé, pensando en alguien muy conocido también, García Márquez y su amor en tiempos de cólera, ¿no? Que él decía, pues son las anécdotas de cómo se conocieron mis padres, ¿no? Y eso es un paso para la creación literaria, un primer paso, ¿no? Para un motivo, un pretexto para la creación literaria. Sí, sin duda, yo no puedo, porque lo intenté, yo no puedo inventar historias. Yo necesito tomar las historias mías y contar las mías. Yo ya estoy muy lejos de los grandes escritores realistas como Tolstoy, como Flaubert, como Pérez Galdós, que tenían una habilidad increíble para inventar personajes y recrearlos y recrearlos bien recreados. Yo necesito tener, yo no puedo hablar de muchos personajes, solo puedo hablar de mí y me he limitado a eso. Ok. Muy bien, maestro. Pues, ¿cuándo vas y dónde va a ser la presentación del libro? Bueno, vamos a hacer varias presentaciones. De hecho, ya hemos tenido alguna. Y la más cercana va a ser aquí en Ciudad Guzmán. Así es que a todos nuestros amigos que nos están viendo, los invito el próximo jueves, jueves 25 de abril, en la Biblioteca Municipal, la Biblioteca Juan José Reola, que todos ustedes conocen, está ahí en el portal, a las 7 de la tarde. A las 7. ¿Quién presenta? Va a estar el joven egresado de la carrera de letras, Miguel López, va a estar el maestro Cayetano Chávez y algún otro invitado. Ok. ¿Y qué le han dicho en las presentaciones que ya han tenido sus lectores que ya han tenido la oportunidad de leer lo que le han comentado? Bueno, cosas de este tipo, que les gusta la sencillez del lenguaje, que les gusta que sean cosas anecdóticas y que independientemente de la historia que se cuente, hay como una manera de conectarlo con la experiencia vital propia. Y yo lo agradezco mucho, ese tipo de comentarios, porque si bien parte de algo muy regional, muy concreto, nunca digo nombres, nunca digo cosas concretas de decir el tal oficio de mi padre, la calle fulana de tal, de tal población, que obviamente, aquí te lo digo entre nos, pues es Colima, pero de tal manera trato de difuminarlo para que quien lo lea aquí en Jalisco o en Colima o en Morelos, que ya la presenté en Cuernavaca, Morelos, ya presenté estos cuentos de Cuernavaca, Morelos, la gente me decía, pero es que eso del pato yo lo vi en mi casa o eso de ir de peregrinaje a Talpa, bueno, aquí es Talpa. Aquí es Talpa, pero puede ser otro lugar, ¿no? Allá en aquel lugar famoso donde van los bailar Chalma. Chalma, a bailar Chalma. Dice, ay, a mí de niño me llevaron a la fuerza de Chalma, y digo, pues algo parecido me sucedió a mí. Habrá quien diga, a mí me llevaron a Huescalapa con el santo niño de Tocho. Claro. Pues esas identificaciones personales, ¿no? O a San Juan de los Lagos, cada región tiene su santuario popular de esa zona. Entonces esa es la idea, que si parte de algo muy concreto, muy de raíz local, tratar de en algún momento llegar a la universalidad. Ese fue mi deseo. Sí, como lo decía Joyce, ¿no? Las historias locales se convierten en universales, ¿no? Porque al final del día son las mismas historias y las mismas cosas que vemos aquí y en cualquier lugar, ¿no? El ser humano con sus mismas fragilidades. Exactamente. Como cuando mi abuela materna estaba en un jacal de noche, desconocido, en el descampado, y tenía ganas de hacer de las aguas. Y entonces, pues, una chamaquita era ella. ¿Y cómo me salgo? Si no conocemos aquí, estamos en el campo, soy chamaca, me da miedo. Y bueno, pues ella lo resolvió. Cuando lo lean, ahí van a saber cómo resolvió el problema. De tener necesidad de ir a hacer de las aguas. Y cada quien tiene su solución, ¿verdad? Su experiencia vital. Muy bien, maestro. Pues algo más que nos quiera decir ya, porque el tiempo es corto e imparable. Sí, muchísimas cosas más que podríamos hablar. Estoy muy contento porque mi libro está funcionando bien. Y, pues, invitarlos, invitarlos a que lo lean. Voy a donar unos ejemplares a la biblioteca para si no lo pueden comprar, lo puedan sacar prestado, tramitan su credencial. Ustedes saben que en las bibliotecas públicas, si uno tramita su credencial, le prestan los libros para llevarlos a casa. Entonces, voy a donar unos ejemplares, lo sacan, se los llevan. Es este librito que está aquí. Y, además, a los que asistan, entre el público asistente, voy también a regalar algunos ejemplares. Y, por supuesto, que está disponible en todas las librerías de Ciudad Guzmán. Son poquitas, son como cinco librerías y a las cinco ya están ahí los ejemplares de cuentos para Guillermo. Si les interesa, ahí los pueden, a la que ustedes gusten, que vayan. Ahí lo van a encontrar, pregunten por él y ahí lo van a comprar a un precio muy barato, ¿eh? Muy barato. Muy bien, perfecto, maestro. Entonces, para recordarles el auditorio, jueves 25 de abril a las 7 de la noche, Biblioteca Juan José Arrela, Quincea Guzmán, la presentación del libro Cuentos para Guillermo. Así que, muchísimas gracias por su atención y muchísimas gracias por el tiempo, maestro. Y, pues, nos vemos el jueves. Gracias a ti, Milton. Gracias.